Frente al Congreso de la República, miembros del Parlamento participaron del encendido de la llama de los primeros Juegos Bolivarianos Lima 2012, que se desarrollará en Miraflores el 1 al 11 de noviembre. A paso ligero, autoridades del Comité Urbanizador de los primeros Juegos Bolivarianos de Playa, transportaron la antorcha bolivariana con dirección a la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012 se realizarán del 1 al 11 de noviembre en los balnearios del Distrito de Miraflores. Tenemos 2.500 kilómetros de litoral y no hay nada más del pueblo que sus playas, que sus arenales. Vamos a la base a practicar el deporte que no cuesta y que permite que todo ser humilde de nuestra patria, sea del oriente, de la sierra o de la costa, practique. Los países que participarán en esta competencia deportiva son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Está viniendo un promedio de 1.500 atletas para competir en los diferentes juegos y actividades que se van a realizar. Van a haber un montón de competencias, tipo vela, natación de 5 o 10 kilómetros, rugby, fútbol, volei. El canotaje también se va a realizar en las playas del Callao, saliendo de la playa de Lagunía del Callao. Los Juegos comprenderán 13 disciplinas, donde se contará con la participación de 11 comités olímpicos nacionales. El presidente del Congreso, Víctor Isla, encendió con orgullo la llama de la antorcha bolivariana. La antorcha de acero inoxidable, mide 90 centímetros, pesa 1.600 gramos y tiene aplicaciones alusivas a la batalla de Ayacucho. En la actividad también participaron las congresistas Zenaia Uribe, Luisa María Cuculiza y el presidente del Instituto Perón del Deporte, Francisco Bosa.